Debido a conflictos que se presentan entre felinos como el jaguar con campesinos y ganaderos que tienen predios en zonas que limitan con bosques, la CDA, el Ministerio de Ambiente y el PNUD con dineros del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, desarrollan el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. La apuesta consiste en inculcar una educación ambiental y promotorías campesinas que consisten en reorganizar las fincas y adecuarlas para mantener el corredor del jaguar libre de animales que también se puedan convertir en presas. Come terneros, perros, caballitos. Pero resulta y acontece que el jaguar es una especie reguladora que hace un control biológico dentro de nuestro ecosistema y ayuda a que no hayan plagas de los mismos animales. Ya por la cámara de fototrampeo ya lo hemos captado en varias partes de nuestro departamento del Guayare. Incluso en la finca de nosotros, en la finca de las colinas, ya se captó una imagen en los últimos días. Mucho daño, pero entonces ya como empezamos un nuevo proyecto para cuidar nuestro amigo el jaguar. Los habitantes de la vereda Caño Blanco, que ahora entienden la importancia de estos animales, asumieron la tarea de promover su conservación. Estos tenedores de finca son los protectores del corredor del jaguar, que además es el protector de la selva amazónica. La escuela de promotoría campesina es una esperanza para la conservación real del jaguar, de sus corredores biológicos, puesto que digamos que está de la mano de los mismos campesinos. Quizá lo más emocionante que encontrar los jaguares o los otros felinos, ya también volvimos a registrar las cinco especies de felinos en Guayare, es encontrar mucha gente que está haciendo acciones de conservación, está reclamando acompañamientos para prohibir la cacería, para restablecer los ecosistemas, para reconvertir modelos de producción, o para que les apoyen en sus iniciativas que ya están haciendo de reconversión de sistemas productivos. Conocer estas especies, estudiar su comportamiento y entender sus desplazamientos por el territorio, tiene que ver con la armonía que ha de existir con el entorno, y con el deber de los humanos que además debe convertirse en ley. Los guaviarenses que antes le temían al jaguar, ahora estudian sus comportamientos, sus formas de caza, y además aprovechan los privilegios que representa tenerlo como vecino. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 3.